Música Empezamos la segunda parte de nuestra segunda etapa dejando la capilla de Santiago de Santiago de Altas y lo empezamos aquí enfrente está el monumento de lo que es el peregrino y la ninfa melancólica, un monumento que se ha dedicado a la mujer maltratada como decimos a partir de este punto desde la capilla de Santiago de Altas comienza el duro descenso igual que subimos hasta el punto más alto de la etapa de hoy los 262 metros de altura pues ahora empieza el descenso hasta Redondela que prácticamente es costera pues costea en la ría de Vigo así que a partir de ahora a descender y a sufrir las rodillas ¡Fono! Nosotros llegamos al miliario de Vilar y San Louredo es un miliario, otro miliario de lo que es la vía 19 romana que unía como hemos dicho varias veces Braga con Astorga un miliario como contamos en el vídeo de Valenza si no lo han visto el miliario es un indicador cilíndrico de piedra que ponían los romanos en sus vías para indicar las distancias que quedaban o que llevaban de un destino a otro la ponían cada mil pasos lo que se llamaba la milla romana de ahí miliario como ya comentamos en la primera parte como lo de los furanchos así que eso como dijimos es muy típico desde esta zona hasta casi Pontevedra encontrarse furancho o también conocido como Loureiro Loureiro se conocían como tal porque antiguamente estaban bajo fuera de la ley y una forma de localizarlos era porque ponían hojas de laureles por fuera para saber que ahí estaban los furan es decir que como comentamos antes así resumidas eran como viviendas particulares donde servían el albariño y vinos tradicionales que no sé qué apropia con Taperío y ahora mismo eso es una mezcla de bares de vinos con Taperío y ahora mismo eso es una mezcla de bares de vinos con Taperío Gracias por ver el video. Bueno, Trulenke, ya casi estamos. Estamos llegando aquí, no sé si se distingue bien. Al fondo ya vemos lo que es la Ría de Vigo o la Ensenada de San Simón, que se llama. Y Redondela, que está aquí. O sea, que no nos queda absolutamente nada. Llegando un poquito. Preparen las rodillas, porque el final de la segunda etapa redondela es precioso de bajada. La flipan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a Redondela, al palacio de Vila Bella, antiguo convento de Vila Bella o Vila Bella. Nos recibe para terminar nuestra segunda etapa redondela. Unos casi 16 kilómetros en total. Y terminamos la etapa. Así que, nada. Nosotros nos vamos ya a la pensión. Nos dirigimos a descalzarnos, a ponernos las chuelitas para descansar las piernas. Y mañana, otro día. De todas formas, ahora visitaremos el pueblo. Les invitamos a que visiten el vídeo de Redondela. Que nos sigan viendo en las etapas del camino de Santiago Portugués. Me acaban de decir que, bueno, que si ven los vídeos y les gusta, darle a muchos likes. Y también, suscribirse si no se han suscrito, si les gusta el canal, para que nos sigan. Y darle a la campanita para que les salgan los vídeos según los vayamos colgando. ¿Bien, no? Bien. Sí. Y... Y aquel que pone, no me gusta... Ay, lo ignoramos. Palacio de Vilanova nos da la bienvenida a Redondela. Tulenke, nosotros. Buen camino. Chao. 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 Chao.